Estos son cuatro factores fundamentales para que se pueda presentar un síndrome de asia. Y es que todas las personas que tienen implantes mamarios no desarrollarán síntomas. La investigación actual y los últimos desarrollos en este tema nos han llevado a que hay cuatro elementos que interactuarán entre ellos para poder establecer la presencia o no un síndrome de asia. Uno, el primero de ellos es genético, definitivamente y parece hasta el momento ser el factor más importante para determinar la hiperactividad inmune ante la presencia de un implante mamario o de cualquier otro ayudante. Se han identificado que en algunos pacientes con síndrome de asia hay unos genes particulares que están activos y estos pueden estar directamente relacionados con la enfermedad. Esto también nos dice que si no están presentes no se va a presentar asia. Dos, los hormonales. Ciertas hormonas se han visto relacionadas directamente en su cantidad con la enfermedad. Y estas hormonas son cuatro. Uno, los estrógenos, la progesterona, la prolactina y la deshidrogenasa láctica. Según su medición se está viendo que están relacionados con el estadiaje y la severidad de la enfermedad. Así que será muy importante tenerlos en cuenta. Tres, los factores ambientales. Sí que son diversos porque entre estos se incluyen los medicamentos que hemos tomado, las vacunas que nos hemos aplicado que también puede generar un asia. Tercero, los cuerpos extraños que podamos tener en nuestro ambiente y cuatro, otros adyuvantes que también pueden generar asia. Como por ejemplo tatuajes o la presencia de biopolímeros que también pueden exacerbar o ser la causa principal del asia. Y cuarto, muy importante, el estado inmune. Este se divide en dos fundamentales, el innato y el adquirido. Y esto tendrá que ver mucho con la reacción que tendrá nuestro sistema de defensas al cuerpo extraño. Todos los elementos anteriores van a influir en este, que va a ser al final el que va a causar los síntomas que puede generar la enfermedad. Con esto sabemos que es fundamental tener en cuenta estos elementos para poder hacer un diagnóstico adecuado de asia. Si te gustó este video no se te olvide de darle like, sígueme y déjame más preguntas.